Vente el cuento Vente el cuento Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el cielo Fue por hambre Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos No moja Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres una teja Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Vente pa' acá